El nuevo método será aplicado por 18 mil maestros a más de 300 mil estudiantes de primero a tercer grado. Este es parte de un proceso que fortalece la estrategia de continuidad educativa de primero a tercer grado, con la finalidad de afianzar conocimiento en nuestros docentes, conocer nuevas estrategias que les permitan desarrollar el aprendizaje de la lectura comprensiva. La nueva forma de enseñanza incluye juegos y dinámicas que estimulan el hábito de la lectura entre los infantes. La invitación está dirigida a compartir algunas experiencias en torno a estrategias didácticas que podemos utilizar a nivel de aula con los distintos grados y abordaremos también algunos fundamentos desde el punto de vista neurocientífico que soportan la importancia de trabajar y de preparar al niño durante todo su crecimiento y maduración para los procesos de lectura. Adicionalmente, las autoridades del MINET indicaron que para el resto de primaria y secundaria se analizarán otras herramientas pedagógicas a fin de fortalecer la comprensión lectora. Pablo López, TV Noticias.